A la investigación, la Fundación está suponiendo, digamos, una interacción muy buena entre lo que es el campo de medicina humana y veterinaria con profesionales de ambos campos. La verdad es que esto permite crear sinergias muy interesantes, muy positivas, porque nos podemos beneficiar mucho, nos estamos beneficiando mucho unos del conocimiento de otros. Aparte, dentro de estos dos campos grandes, entre medicina veterinaria y humana, también hay profesionales de distintas disciplinas, ¿no? Tanto de lo que es la parte analítica, de la parte de cirugía, de la parte biomecánica. Entonces, también eso crea mucha interacción, muchas sinergias de conocimiento y la verdad es que eso te permite hacer proyectos muy completos, abarcando distintas áreas y utilizando tanto la experiencia que se tiene en medicina veterinaria como en medicina humana.